Hola, buenos días. Perdone que le... ¿Qué pasa? No, es que, bueno, si quiere que disfamos que... Sí, sí, si no, no puedo pisar. No quiero poner sus... Nada, discúlpeme. Hostia, ya la conozco. Sí, no, tengo la buena esta tarde, pero discúlpeme. Dígame. Preguntarle por el revuelo que ha originado la nueva canción de Shakira, o por la aparición de sus hijos, ella que pedía respeto y que se le proteja a los menores, y lo que todo el mundo se plantea ahora es que Gerard, si el padre de los niños sabía que los niños van a estar en el medio, cómo le presentar, si se puede presentar, a estos algunos que puede... ¿Me está preguntando opiniones personales? Pues no lo sé. Yo solamente puedo opinar jurídicamente, personalmente, ¿no? Yo creo que lo que hace, lo hace siempre bien hecho, y los niños están preservados, y la situación ahora está estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal. Pero todo... O sea, ahora que Shakira ya está en Miami, ¿todo está arreglado, todo está arreglado? Todo está arreglado. Todo está bien, él va a visitar a los niños, todo funciona. Ya pueden descansar ahora. La dejo que me voy a comer. Gracias. Muchas gracias, disculpe. Gracias.